La primera ronda de las olimpiadas en matemáticas dio inicio hoy, donde participaron estudiantes de institutos públicos y privados del departamento de Choluteca. Ya tenemos ya varios años de estar con este deseo de ampliar la muestra de participantes. Este año se nos han unido varios municipios y el objetivo es encontrar talentos. Encontrar talentos del área de Choluteca y de sus municipios, de todos sus municipios, que puedan ir a representar al país y que eventualmente puedan conseguir becas y representar a nuestro país y servir a nuestro país de la mejor manera. Esta es una manera de encontrar esa gente talentosa. Esta jornada se realizó aquí en Choluteca, participando un aproximado de 300 estudiantes en esta primera eliminatoria, que podrían quedar 50. Son tres horas. Normalmente iniciaron formalmente a las nueve y media, o sea que esperamos que doce y media ellos irán finalizando. Y pues esta es la primera ronda y esperamos que varios alcancen el puntaje deseado para poder seguir participando e ir a la segunda eliminatoria. Y a partir de ahí sí, ya solamente quedarán nueve. Después de la segunda eliminatoria se le quedan los nueve que representarán a Choluteca. Las pruebas están basadas en áreas como álgebra, teoría de números y geometría. Pero antes de someterse a las pruebas, estos estudiantes recibieron una preparación en su centro educativo. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.